Trabajar en la promoción del balance energético como una herramienta de apoyo para mejorar tanto las pautas de alimentación como la actividad física ayuda a que la población mantenga unos hábitos de vida saludables. El balance energético es una herramienta interesante para intentar mejorar la composición corporal a nivel individual y a nivel colectivo. De alguna manera permitir un balance entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Yo creo que ese punto nos puede ayudar a mejorar en el futuro que la prevalencia y la incidencia de obesidad o de sobrepeso pueda disminuir en nuestra población. Esta es una de las áreas de trabajo tratadas en el curso de verano de la Universidad Complutense Avances en Nutrición y Salud Pública a propósito del equilibrio en el balance energético que se está celebrando hasta el próximo miércoles 22 de julio en San Lorenzo del Escorial. Yo creo que hay que seguir insistiendo en la importancia de una alimentación saludable y quizá insistir bastante más en la necesidad de movernos, de realizar actividad física varios días a la semana. Promocionar hábitos de actividad física desde la infancia, adecuar las actividades vinculadas al tiempo libre para evitar el sedentarismo en la medida de lo posible, así como estimular una alimentación agradable y equilibrada, son los puntos en los que los expertos indican que es necesario hacer un esfuerzo desde un punto de vista nutricional. Es un problema importante que afecta a la salud de los ciudadanos y por lo tanto es importante que trabajemos en conjunto. Implica el trasladar a todos los ciudadanos conceptos relacionados con una alimentación saludable, con reducir el sedentarismo y ayudar a la gente a que se mueva más, porque los tres pilares son imprescindibles para conseguir el equilibrio que nos ayude a estar en mejores condiciones de salud. El balance energético es una herramienta de ayuda para mantener o alcanzar una mejor composición corporal.